Ahorita estaba viendo en este, en esta oterra, que hay unos como tipos violines pero estilos japonés, se llama Gakoto, ya les pedí el super favor si nos pueden tocar una melodía para el grupo de turismo en Japón. Bueno, pues estoy aquí con el sensei de, bueno un sensei de aquí de Gakoto, le vamos a preguntar cómo se llama y a ver si nos puede tocar una melodía para el grupo de turismo en Japón. ¿Puedes hacer una música de Gakoto en un grupo de turismo en Jose un grupo de turismo? ¿Puedes decirte? ¿Puedes decirte? ¿Puedes decirte? Arashi Atsuko Ah, la señora Arashi Arashi Jun Ah, ¿Puedes decirte? Es una esposa Es un matrimonio Voy a aprovechar para que nos toquen una melodía ¿Puedes decirte? ¿Puedes decirte? Ahora, en Japón, una serie de escenas de música Dice que nos va a tocar una canción muy famosa de Japón que se llama Haru no Umi. Quiero pensar que es como la primavera del mar. Es el significado de la canción. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.